¿Qué tal? Mi nombre es Francisco García y me enorgullece ser parte de la facultad de esta primera Academia de Liderazgo de Tecnologías de Aprendizaje organizada por GEDS. Soy el director del Centro de Aprendizaje en Línea y Tecnologías de la Enseñanza de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande. Por más de 20 años he estado colaborando con el personal docente y administrativo en la incorporación de tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta Academia de Liderazgo ha sido creada para profesionales y administradores cuyo trabajo es promover y facilitar la adopción de tecnologías de enseñanza y aprendizaje en sus instituciones. Su plan de estudio es innovador. Ayudará a administradores y supervisores que se encuentran en el ascenso en su carrera administrativa. También quiero mencionar que durante la Academia nos enfatizaremos en el desafío y oportunidades presentes en las instituciones llamadas Hispanic Serving Institutions. Mi papel en esta Academia es liderar y facilitar el módulo de tecnología académico. En este módulo estaremos debatiendo acerca de las estrategias y oportunidades de la tecnología en el ámbito académico. También hablaremos del apoyo académico y tecnológico para la innovación. Cómo trabajar con las partes interesadas, los llamados stakeholders, para comprender y convencerlos de la importancia de la tecnología en el ámbito académico. También hablaremos de cómo crear un entorno de aprendizaje e-learning adecuado y abarcaremos uno de los temas más populares hoy en día, accesibilidad y diseño universal para el aprendizaje, el llamado UDL. Inscríbete y sé parte de esta Academia. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!